Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a Transport Fiverr. Y continuamos con la gestión de nuestra Renfe Virtual y en esta ocasión vamos a seguir los consejos que nos ha sugerido un suscriptor, Trayan, al cual le agradecemos. Y es que creemos una especie, llamémosle centro de distribución de mercancías o centro, lo diré, centro de clasificación de mercancías aunque obviamente el juego, ese concepto no lo tiene instalado, es una pena que tampoco se puedan separar las ramas de los trenes con lo cual yo creo que es una muy buena idea, que le puede dar un plus al juego, o a nuestra partida mejor dicho también nos ha sugerido que podríamos poner las estaciones de mercancías delante o detrás de las estaciones de viajeros así podríamos ver circulaciones de mercancías dentro de las estaciones de pasajeros, como ocurre en la vida real lo que pasa en algunas ciudades, eso va a ser imposible, con lo cual optaremos en esas ciudades, optaremos a colocarlas en paralelo y también nos ha recordado, que se me había ido la peonza, de que el talgo de la estrella, Giralda, a su vuelta desde Lisboa no para en Sevilla, los sevillanos deben estar cabreadísimos con nosotros, eso lo solucionaremos nos había indicado que intentemos extender el cambio de agujas dentro del túnel, estuve probando y al intentar hacerlo, el juego hacía cosas rarísimas al meter el cambio de agujas dentro del túnel o fuera y dentro del túnel, con lo cual voy a optar de momento a no hacerlo aunque quien sabe si en un futuro algo haremos, quizás quitar el túnel o intentarlo de alguna manera, pero yo lo intenté y fallaba más que una escopeta de feria me hacía un agujero en el túnel, hacía unas cosas rarísimas y vamos a poner play de juego, que si no, no ganamos dinero rico, rico y nos ha pedido a ver si podríamos colocar una red regional o de cercanías andaluza que una de las ciudades de Málaga, Córdoba y Granada pues podríamos hacerlo, ya que Granada la tenemos aquí un poco olvidada a la pobre Granada, así que nos vamos a poner manos a la obra nos ha dado el visto bueno el Ministerio de Fomento así que, primeramente, vamos a ir a la línea estrella de Giralda y después de Faro, efectivamente, se nos había colado cosa mala Sevilla ahí está, bueno, pues ya está modificada la ruta y ya pararon otra vez en Sevilla los sevillanos ya no podían viajar a Madrid pobres hombres, tenían que ir a Lisboa o a Faro para dar media vuelta bueno, hacían un poco de turismo vale, pues vamos a construir nuestra línea ferroviaria vamos a sacar de aquí una nueva línea vamos a ver si podemos construirla sin que nos haga cosas raras el juego vamos a pararlo aquí vamos a poner en pausa un segundito el juego vamos a eliminar el semáforo a ver, aquí está que no veía la excavadora porque no nos va a dejar construir la línea ahí está, creo que... no, hay colisión hay que borrar también el cambio de agujas pues nada, lo eliminamos vamos a poner hasta aquí ahí está y ya que estamos vamos a hacerlo lo más cerca posible a ver, vamos a poner la cámara aquí lo más cerca posible, como digo, del túnel vamos a ver así por ejemplo y... aquí por ejemplo no sería un mal sitio vamos a poner también en el sentido contrario ya que va a haber dos circulaciones a ver no, que no me ha dejado o se lo ha saltado por pedada la real gana lamentablemente este juego creo voy a probar aunque creo que ya lo había probado y no lo permitía lo que serían los cambios de agujas en X ah, pues sí, sí permite bueno, pues mejor así evitamos eso sí, la catenaria está volando no sé cómo se sustenta todos estos hilos de la catenaria y vamos a colocar ya los semáforos que gestionan todo el tráfico este tráfico en teoría hemos dicho vamos a verlo desde aquí porque ya me he perdido vale, este tráfico o esta ruta gestiona por aquí así que este semáforo tiene que estar aquí y este aquí esperemos que no me haga nada raro vale, no me ha hecho nada raro el semáforo aunque parece que está invisible supongo que sea porque está en la parte del túnel es una pena que no se pueda poner en algún sitio mejor o más cerca del cambio de agujas pero bueno así controlamos desde aquí este cambio de agujas y queda todo este cantón libre para el tráfico quizás una buena idea sería también gestionar la salida de la estación a ver así ahí por si hay algún tren dentro del cantón y que no se nos meta entiendo que debería estar así vamos a poner bien la cámara como a mí me gusta ahí está y entiendo que eso debería de seguir así así que vamos a ver habrá que ampliar la estación lo único que vamos a derribar un huevo de sitios más que nada pues para que no se pues que no se molesten varios trenes eso sí ya podemos poner en marcha el juego uy madre esto va a salir un pelín carillo vamos a ver a ver que nos indica no puede porque se desnivela el terreno pues vamos a tener que hacerlo a manopla ostras pedrín vamos a destrozar bastante city bueno pues ya me pueden perdonar los cuándo era esto verdad sí los cordobeses ya les haré a una ya les repondré Mateo García ya les repondré como digo y por si acaso vamos a poner cuatro ya que estamos pues por si acaso no sea que luego la liemos si necesitemos más vías y vamos a ser buenos ciudadanos o buena compañía ferroviaria y vamos a poner ahí le colocamos la calle que se vuelvan a construir las casas que hemos destrozado y continuamos con las vías vamos a hacerle que pare por este andén aquí está que siga por aquí a ver así por ejemplo no se puede construir no nos permite seguir en paralelo pues nada vamos a poner un segundo en pausa esto es lo malo de crear líneas después de haber hecho líneas pero de momento es lo que hay vamos a poner vamos a poner esto nos dice que enan hay quizás porque tiene una buena escarpada esto vamos a ver aquí está vamos a eliminarlo y vamos a hacer a ver si hay alguna forma de que ahí está ahora ya sí que sí a 80 la entrada a la estación no es que me haga mucha ilusión a ver ahora esto lo tenemos que pegar unas pequeñas modificaciones unos pequeños cambios de agujas quizás esta vía viene para aquí con lo cual antes podríamos ponerlo a ver si nos permite vale perfecto esto por aquí y ya que permite los cambios de agujas en X aquí no le no le gusta no le hace ni puñetera gracia así que vamos a ver si nos deja de esta forma aunque sea un poco un cambio de agujas un poco extraño pero nos lo permite así que nada si nos lo permite de momento lo dejamos así esto por aquí este cantón protegido por aquí así está este por aquí y ya estaría protegido la entrada por este lado la circulación vendría por aquí y este cambio de agujas junto con la estación quedaría protegido por el cantón y ahora ya volvemos a poner en marcha el juego espero que no haya ahí está sigue estando la línea perfecta ha detectado los nuevos cambios de agujas les hemos puteado y les vamos a seguir puteando un poquito más a los cordobeses ya total un poquito más un poquito menos que más da tenemos dinero ahora sí que podríamos digamos que tenemos bastante pasta nuevas locomotoras y vagones de mercancías y por fin tenemos la serie 253 y la 253 con colores de comsa bueno pues mira para hacerle la competencia renfe de mercancías no estaría mal la idea bueno pues vamos a demoler todo esto bueno vaya boquetito que hemos colocado por aquí vamos a hacer vía doble para no variar aunque quizás este podríamos hacerle vía simple este trazado de momento y poner solo un tren ya que de momento granada no es que tenga mucha población así que de momento vamos a dejarle solo un tren luego ya pondremos vía doble vamos a colocar aquí una estación vamos a ver como está más o menos bastante repartido así que quizás una idea vamos a ver por donde vendrían nuestras vías van a venir por aquí uff la verdad es que está complicado eh meter por aquí una estación vamos a ver pues no va a quedar más remedio que colocarla por aquí liberación no posible pues por aquí se va a tener que poner una estación de un solo andén lo vamos a hacer ya terminal ya que estamos bueno en total será por dinero no no quiero intentar no demoler ningún edificio ya solo faltaba eso vale pues aquí está en caso de que se pueda ampliar en teoría se va a ampliar por aquí y nos permitiría creo y si no modificaremos la carretera general y nada vamos a colocar esto si que nos va a salir baratito nos va a salir por un pico bastante majo vamos a ver bueno aquí ya podríamos poner un puentecito todo chulo de este pelo el radio de curva es la hostia de largo no me gusta esto como está quedando vamos a ver si de alguna manera podemos así por ejemplo para que no haga un puente por aquí y a ver esto hay que ir haciendo vamos a joder un poco la marrana al pobre propietario de esa granja vamos a hacer que la vía no sea o que la curva no sea tan tan corta de radio se va a eliminar tres campos la leche leche vamos a ver bueno pues curioso que se eliminen los campos podría eliminarse solo el trazo donde va la nuestra vía vamos a ver como podríamos unirlo de alguna forma que no nos cueste un riñón y no bajamos mucho la velocidad no así no así que vamos a eliminar este tramo de vía vamos a ver si de esta manera no baja mucho la velocidad así que vamos a eliminar también no sé al final hemos desahuciado o hemos lo diré requisado tierras vamos a decirlo así esto que ha hecho joder madre mía odio este juego a veces bueno también puede ser culpa mía que lo haya colocado yo mal pero joder que menos que colocarlo aquí bueno nueva locomotora de la de las 269 con colores altaria ahí está ahora sí que sí ¿verdad? sí vale pues vamos a hacer vía simple de momento y vamos a ver podemos sacarlo desde aquí desde este depot entiendo que no habrá mayor problema porque todo esto está interconectado así que vamos a generar ya la primera línea ahí está línea 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 el tren 11 ha alcanzado bueno luego lo miraremos vamos a parar en Córdoba no mejor vamos a quitar Córdoba de la parada vamos a decirle que vaya primero a Málaga aquí está que me la paso a Málaga a Córdoba y que luego pare a ver dónde estás aquí en Granada ahí está y le vamos a poner ferrocarril de viajeros traían ya que a ver si lo he escrito bien traían ya que es el padre digamos de esa línea pues vamos a ponerle su nombre o quizás estrella traían mira quedará bien o regional mejor regional traían ya que es un tren que solo solo está por por Andalucía regional ahí está vamos a comprar ya el tren vamos a usar un cercanías yo creo que le va a gustar este tren que le vamos a poner a ver si nos deja si esto no se vuelve loco ahí está automotores vamos a ponerle la 442 de colores cercanías con capacidad de 99 pasajeros yo creo que sí ahí está comprada a ver si no peta esto no es barata precisamente tampoco es muy cara el tren 12 ha llegado a su final vamos a poner un segundo en pausa que tren es el 12 vamos a ver como va a verlo por aquí esto creo que se podía ver si no recuerdo mal quizás aquí sí el tren 12 vamos a ver quién eres vale es un la 316 creo que creo que es esta serie a ver a mí ya sí sí exacto vale pues esas logo las llevaremos a cocheras y las renovaremos vale pues ya tenemos este tren aquí paradito esperando a que le asignemos línea y antes de asignarle línea obviamente tenemos que construir nuestra parada de autobuses a ver si nos permite más que nada pues para llevar ostras 93.000 pavazos pues 93.000 pavazos para llevar a gente de este radio hacia y lo malo es que esto es una línea recta así que vamos a hacer una cosita como aquí hay hueco más o menos bueno ala adiós muy buenas se van a caborear mucho con nosotros vamos a colocar aquí una parada de autobús vamos a ver el sentido de las calles aquí una parada vamos a colocar otra por aquí y esperemos que que se expanda por este lado es más vamos a intentar forzar a ver si esto funciona así y pues yo que sé igual se expande por aquí y de momento vamos a hacerlo así que haga esta ruta y que me imagino que dará por aquí la vuelta entiendo y si no pues le vamos a hacer que lo haga él creo que añadiendo aquí una parada no vendría mal creo que ese es el el carril vale pues nada vamos a crear una nueva línea de autobuses urbanox a ver vamos a ver que salga desde aquí venga por aquí por aquí por aquí ah mira igual no hacía falta pero bueno por poner una parada más tampoco transporte urbano hemos dicho que esto es granada granada guión 01 ahí está y vamos a comprar un par de autobuses y para ello tenemos que comprar el depot y el depot lo vamos a construir en algún sitio donde no nos peguen el sabrazo del siglo vamos a pues por ejemplo aquí nos pegamos un sabrazo gordo pues por ejemplo aquí mismo ala comprar vehículos de carretera un dos autocars asignar a la línea de granada granada aquí estás y nada vamos a poner el juego en marcha toda mecha y vamos a asignar la línea a regional traian ahí está creo que te he escrito bien el nombre en caso de que no coméntamelo por si acaso que hay veces que se me va la olla cosa mala mala y vamos a comprobar como van nuestras líneas el estrella costa del sol quizás deberíamos ampliarle algún servicio más vale ahí va nuestro trenecito por cierto por cierto vamos a ver donde paran paran en el mismo andén eso no me mola así que vamos a decirle esto fuera que en Málaga pare en el andén dos ahora cuando se marche que para eso hemos hecho ese cruce de vías ahí está perfecto no le ha afectado en nada esperemos que la gente escuche la megafonía de la estación parece ser que sí he visto ahí están moviéndose de andén bueno pues ya está ya tenemos esta línea nueva nueva con un tren de cercanías precioso tren por cierto ahí está llegando a la estación bueno va empezando a haber gente poquito a poquito pero va empezando a haber gente los granadinos parece que estaban esperando como agua de mayo que pusiésemos una línea ferroviaria bueno ya tenemos vagones chulos la verdad de mercancías perfecto con lo cual nos viene bien para nuestros planes de expansión de mercancías y pues quizás este capítulo lo vamos a dejar por aquí porque se nos ha alargado un poco la obra de de ingeniería desde Málaga Córdoba Granada y así que lo dicho lo dejamos por aquí gracias por verme y hasta un próximo capítulo